Creo que ha sido una gran final. Se han visto dos equipos muy fuertes, con mucho potencial. Evidentemente Sabadell lo ha hecho mejor que nosotras. Felicitar al campeón y espero que no sea la última final que podamos disputar juntos. Empezando por la semana que viene, a ver si somos capaces de repetir final catalana en la Final Four de la Copa Leng.